Mientras el gobierno estatal emprendió la búsqueda y detención de empresarios acusados de desfalcarlo, la Administración de León contrató a Constructora Rincon Bajío, compañía que pertenece a uno de los socios fundadores de la empresa Omniprop de México. Ayudado por sus amigos el exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas, Eduardo García Sánchez, creó un conjunto de empresas con las que gozaría del beneficio directo de recursos públicos. Hoy es prófugo de la justicia. En conjunto, la red de empresas obtuvo contratos por más de 41 millones de pesos, según las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Francisco Nolasco Mendoza creó Constructora Rincon Bajío, a la cual la Administración Municipal de León asignó una obra por casi 30 millones de pesos. Constructora Rincon Bajío S.A.D.C.B. fue constituida el 8 de febrero de 2007 por Tomás Aldoulis Espadilla y José Francisco Nolasco Mendoza. Este último habría tenido relación con García Sánchez por medio de Andrés Nieto, con quien creó la empresa CRB Proyecta. Por su parte, Andrés Nieto Hernández se asoció con Tomás Aldoulis Espadilla para crear Omniprop de México, empresa que junto a Maeda Alcomercializadora y Soluciones de Tecnología Avanzada fueron acusadas a finales del año pasado por defraudar al gobierno del Estado por unos 27 millones de pesos. Cabe señalar que en enero de 2009, Tomás Aldoulis Espadilla se separó de la sociedad y cedió sus acciones a Clara Torres Vega, esposa del que fuera su socio Andrés Nieto. Constructora Rincón Bajío fue seleccionada mediante un proceso de licitación pública para realizar la segunda etapa de mejoramiento de la imagen de la ciudad de León. La obra inició el pasado 6 de enero y concluirá el 28 de febrero del año en curso. Corresponde a las calles 20 de enero y Álvaro Obregón. Con dicha asignación, Nolasco Mendoza se agenció un monto de 27.838.676 pesos. Esta no es la primera vez que una empresa relacionada con Eduardo García Sánchez es contratada por el municipio. Durante la administración del panista Ricardo Sheffield Padilla, Omniprop de México, una de las tres principales defraudadoras del gobierno del Estado, obtuvo un contrato con valor de 519.099 pesos por la compra de 130 bicicletas de montaña. Al respecto, la actual alcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez declaró al periódico AM a inicios de diciembre pasado que serían más cuidadosos al revisar el catálogo de proveedores. Un año después de que Tomás Aldo Ulises Padilla creara Omniprop de México junto con Carlos Gustavo Andrés Nieto Hernández, este último se encargó de consolidar una nueva empresa a la par de Nolasco Mendoza, CRB Proyecta. Nieto Hernández, hijo del exalcalde de San Juan del Río Querétaro, Gustavo Nieto Ramírez, se halla junto con García Sánchez en la lista de los más buscados por la Procuraduría de Justicia del Estado. A través de dos contratos, la constructora obtuvo 2.3 millones de pesos en 2010 y 2013. Denise Hernández, Zona Franca.